www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nos habíamos reunido allá, habíamos conversado sobre la vialidad y sobre los arreglos que estamos haciendo. Entonces queremos escucharles a ver cuál es su planteamiento ahorita, qué es lo que está faltando. Como todos saben, se realizó un ampliamiento, una ampliación en la parte de la vía que conduce a Cachiloma. Bueno, actualmente estamos trabajando con una sección variable debido a que existen construcciones que están salidas sobre la vía. Eso nos ha dificultado un poco debido a que hay construcciones las cuales no podemos afectar porque son viviendas que al momento en el que las afectaríamos causaríamos mucho daño porque son familias de escasos recursos. Estamos trabajando por una sección más o menos de 9 metros. Estamos, conversamos con los ingenieros de la empresa eléctrica, con los ingenieros de obras públicas, de servicios públicos, para hacer todo el estudio, dejar un estudio definitivo debido a que el estudio que tenemos acá en el municipio es un estudio muy básico. Nosotros necesitamos ya trabajar con algo ya más a profundidad. Esta semana vamos a terminar de hacer el replanteo de la vía que ya está realizado el estudio hasta el día viernes máximo, en donde también replantearemos dónde van a quedar los postes. Son 30 postes que van a quedar a lo largo de la vía, entonces el día lunes vamos a empezar ya con los trabajos, ya tenemos los estudios finales ya realizados. Simplemente les pediría un poco de paciencia y qué mejor que tener un sistema ya con postes que van a estar con iluminación, o sea, la proyección es llegar a iluminar ya esta vía. Me voy a personal para ver cómo está el asunto, yo creo que ya debe estar todo el estudio realizado para hacer los sistemas de alcantarillado también en las propiedades que faltan. Pero el tiempo está en contra, hemos estado conversando con los técnicos del municipio, les hemos explicado que nosotros como comunidad hicimos ya las gestiones con el gobierno provincial. El señor prefecto se comprometió en que el equipo caminero iba a entrar con la capa de lastre a Cachiroma y estamos al pendientes. Y ahora el problema es que todo lo que es postería no ha sido reubicado y mientras eso no se dé no vamos a ceder. Nosotros para poder efectuar cualquier tipo de trabajo queremos siempre hacerlo en base a un estudio, para que sea un trabajo bien hecho. Entonces nosotros ya tenemos los estudios prácticamente definidos y queremos dejar esos estudios para que reposen acá en la biblioteca del municipio, de tal forma que si en el futuro se desea realizar algún tipo de intervención siempre haya un estudio de respaldo. Y también otro punto hemos estado tratando y bastante preocupados de que, como sabe el doctor Coronel, nosotros no somos ni comunidad ni bar. Si les pediríamos por favor de que vayan los técnicos, conversen con la comunidad y nuestra propuesta es de seguir siendo comunidad y que por favor para el próximo año nos tomen en cuenta, nos incluyan en el presupuesto participativo del 2019. La actualización del plan de ordenamiento territorial de Girón de la parte urbana, pues realmente no se había considerado el estudio de Cachiloma, pero a pedido de algunos de ustedes, recordarán, se va a hacer un estudio complementario.